En poco más de dos años, la vida de Meghan Markle, 37, cambió radicalmente. Pasó de ser una actriz de televisión en Hollywood a una polémica integrante de la familia real. Es esta transformación, la que abordará la nueva película que el canal Lifetime está preparando para emitir por televisión en mayo próximo. En esta ocasión se podrá ver cómo Meghan intenta adaptarse a la vida como integrante de la realeza y cómo se prepara para su boda con el príncipe. En esta ocasión, la protagonista será Tiffany Smith quien llegó para reemplazar a Parisa Fitzgerald, que interpretó a la actriz anteriormente. Hace algunos días se mostró el primer adelanto del filme, donde Smith, llama la atención por el gran parecido que tiene con la actual duquesa de sus ex. De hecho, en una de las escenas se le ve recreando la primera Navidad, que Meghan pasó junto a Harry, el príncipe William y Kate Middleton, donde impacta la semejanza entre ambas mujeres. Recordemos que Tiffany Smith, 36, es una actriz no muy reconocida, pese a que ha tenido pequeñas apariciones en exitosas series como Supernatural y Jane Devereen. El resto del elenco lo completa Charlie Field como Harry, quien reemplazó a Murray Fraser, Laura Mitchell como Kate y Jordan Wallen como William. La cinta se estrenará el 27 de mayo, presumiblemente a pocos días del nacimiento del primer hijo de Markel y Harry. Mira aquí el adelanto etiquetas de esta nota. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. ¡Gracias!